No es tan solo porque seas bella, ni tampoco porque has sido mía Es porque tú para mí has tenido un valor especial, especial O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón Y con tan solo pensar que has tenido, algo que ni yo mismo me explico Y porque siempre que te necesito, tú estás junto a mí, junto a mí O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón Por entender todo lo que yo siento, porque eres bella en sentimientos Y porque siempre que te necesito, tú estás junto a mí, junto a mí O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón O si lo puedo decir, que eres grande en el corazón, oh, en el corazón